Tigres vs. Saprisa en vivo o online, en directo sigue el juego por la vuelta de octavos de final de la Conca Champions, este martes 26 de febrero, desde las 10 de la mañana p.m. Hora peruana, y 9 de la noche, hora local. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Nilsson Loyola quiere lograr cosas importantes en la selección peruana. La Latio contrató a un exorcista con la finalidad de revertir el mal momento. Tigres y Saprisa se verán las caras en el duelo que definirá al clasificado a cuartos de final del torneo de clubes más importante de la CONCACAF. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León. TIGRES VS, SAPRISA, horarios del partido Ecuador 10 de la noche, Perú 10 de la noche, Colombia 10 de la noche, México 9 de la noche, Bolivia 11 de la noche. Chile 12 del mediodía a M. Miércoles 27 de febrero, Argentina 12 de la noche, Miércoles 27 de febrero, Uruguay 12 de la noche. Miércoles 27 de febrero, Paraguay 12 de la noche, Miércoles 27 de febrero, España 4 de la madrugada. Miércoles 27 de febrero, en la ida, TIGRES sufrió más de la cuenta y perdió 1 a 0 en su visita a SAPRISA. La derrota de los felinos los obliga a ganar, por, al menos, una diferencia de dos goles, para continuar en carrera en busca de su primer título en la CONCACAF. Champions. TIGRES llega con un buen estado de ánimo luego de que venció el sábado pasado por 0 a 1 al Atlas en su estadio con un tanto de última hora del francés André Pierre Guignac, el resultado upó al cuadro de Ferretti al liderato del torneo clausura. TIGRES venció a Atlas con agónica anotación de André Pierre Guignac, video el ecuatoriano Ener Valencia, el colombiano Luis Quiñones y el chileno Eduardo Vargas encabezan a los artilleros disponibles en TIGRES. TIGRES accedió a cinco de las nueve últimas finales del fútbol mexicano, con tres títulos, muestra un equilibrio en sus líneas y en su estadio es un rival duro, pero Ferretti sabe que a pesar de eso deberá respetar a un rival complicado, el último no mexicano en ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. El entrenador Walter Centeno saldrá a plantarse bien en la defensa y le pedirá a su equipo estar atento a posibles espacios que dejen los mexicanos en su afán de atacar. Si Saprisa anota un gol, le complicará la serie a Tigres porque lo obligará a convertir tres para en caso de empate no ser eliminado por gol de visitante. TIGRES VS Saprisa, probables alineaciones tigres, Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jorge Torres Nilo, Rafael de Sousa, Jesús Dueñas, Julián Quiñones, Javier Aquino, Eduardo Vargas y Ener Valencia. DT, Ricardo Ferretti, Sasprisa, Aaron Cruz, Obri David, Michael Barrantes, Luis Hernández, Ricardo Blanco, Juan Bustos, Mariano Torres, Marvin Angulo, Cristian Bolaños, Johan Venegas y Rubilio Castillo. DT, Walter Centeno. Punto. Con información de...